El mundo se ha estremecido con las imágenes de miles de niños separados de sus padres en centros de reclusión para migrantes en Estados Unidos. La crisis migratoria se ha agravado y de eso hablamos con las organizaciones Corriente Obrera y La Voz de los Trabajadores en Estados Unidos. Acompáñenos en esta edición de Márcimo Vivo. Estados Unidos, el país que en la propaganda capitalista se dice ser la democracia más sólida o el país de la libertad, muestra una vez más su verdadera cara. Más de 2.500 niños migrantes en campos de concentración separados de sus padres. ¿Pero a qué se debe esta situación? La política migratoria jugó un papel fundamental para la elección de Donald Trump, quien desde inicio de su campaña posicionó la impopular propuesta de construir un muro en la frontera con México. La política de tolerancia cero ha agravado la ya difícil situación de las familias migrantes en Estados Unidos, pues al ser considerado el intento de ingreso ilegal al país como un crimen, los migrantes son encaminados a prisiones federales. Ahí es cuando los niños con total crueldad son separados de sus padres y mantenidos en centros para menores. Hoy Trump explota el drama de las familias migrantes para pedir apoyo a un proyecto de ley en el Congreso, donde su mismo partido se encuentra dividido. Él señala con total ironía que no tolera la idea de niños apartados de sus parientes y presiona para la aprobación de una ley de inmigración más rígida y que se le otorguen fondos para la construcción del muro. Hablamos con Corriente Obrera y la voz de los trabajadores sobre este tema. Estamos acá en un centro de detención de inmigrantes y queremos aquí denunciar la situación que se está dando. Han habido redadas en diferentes estados del país, han sido masivas en lugares de trabajo. Eso lo denunciamos, pero lo que ha creado más conmoción en la separación de familias, la detención de niños que los están enviando a diferentes centros en diferentes estados del país, separándolos de sus padres y de sus hermanos. Eso es inaceptable, es inhumano y estamos denunciándolo. El pueblo, los inmigrantes, incluso algunos sindicatos salieron ya a protestar en diferentes estados, se han hecho marchas, se han hecho plantones como el que hay ahorita acá y así incluso anoche se estuvo protestando cuando salía un autobús de un centro de detención de niños para evitar que se los llevaran, pero lastimosamente no pudieron. La verdad es que es un crimen que está haciendo el gobierno de Trump contra los niños inmigrantes y está tratando por medio de eso que le aprueben sus propuestas de inmigración y que le aprueben el dinero para el muro. Así que nosotros denunciamos esa política de el ataque, de represión, porque básicamente lo que está haciendo es torturando y secuestrando a los niños al quitarlos de los brazos de sus padres. Así que incentivamos más, llamamos más a que sigan movilizándose y haciendo todo tipo de actividad para defender a los niños y a todos los inmigrantes. The Trump government is the most anti-worker government in the last half century. Domestically, the regime has attacked organized labor and oppressed sectors of the working class by rolling back health care coverage, passing tax cuts for the very rich, and deregulating the banks back to a level before the 2008 global financial crisis. It's currently implementing the two strongest union-busting laws in U.S. history that attacked federal and public sector unions. On the other hand, Trump has passed a series of laws worsening the conditions of the oppressed en los sectores de la trabajadora, como el so-called muslim ban, la protección de la policía de la policía de la policía, la banción de los transgénero de los militares, y, más egregiously, la máxima criminalización de las personas migratadas a través de la borde, con la desaparición de los niños a través de la prisión de las primeras de las primeras de la policía. Internacionalmente, el régimen ha abandonado desde el parís climate accords, el Consejo de Human Rights, ha agresivamente escalado hacia la guerra con el Norte de Corea y el Irán, y ha comenzado a la guerra con Europa y China. Trump's authoritarian measures have been so extreme that deep divisions have emerged among the ruling class, leaving the Republican and Democratic parties in crisis. To maintain a political base, Trump relies on xenophobia, racism, sexism, and LGBT-phobia, all of which disrupt working-class solidarity. With wealth inequality at its highest point in the country's history, conditions are worsening for the U.S.-American working class, especially its most precarious sectors. However, in the last year, there has been a surge of working-class militancy in the public education sector, with massive public teacher strikes in states that voted for Trump. Additionally, there are growing sectors among the bases of both ruling class parties that are questioning the nature of their regime's repressive policies. Now is the time to organize in our workplaces and in our neighborhoods to build a political movement that is independent, democratic, militant, with a socialist program to transform society. En el mundo entero, se vive una de las crisis migratorias más profundas de la historia, la más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Esta situación es producto de la decadencia y crisis económica del capitalismo, que afecta y expulsa de sus países a millones de familias trabajadoras que buscan sobrevivir. Es por esto que debemos defender el derecho al refugio para los migrantes de todos los países. La clase trabajadora no tiene fronteras, por el contrario, es necesaria su unidad y solidaridad en todos los países para poder derrotar al capitalismo a nivel mundial y construir una nueva sociedad socialista. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube haciendo clic en este botón. Y síguenos en las redes sociales de Facebook y Twitter de la LIT. Marxismo Vivo es un programa semanal de análisis de la situación política mundial producido por la Liga Internacional de los Trabajadores. Todos los miércoles a las 14 horas de Brasil publicaremos un nuevo programa. Gracias por ver esta edición de Marxismo Vivo.